Gracias por continuar con nosotros y continuamos sumamente cómodos desde la feria de verano de Full Home en carretera Masaya, costado noroeste de la rotonda Jean Paul Jenny, donde nos han abierto las puertas para hacer esta transmisión en vivo y directo de la revista de Sol a Sol. Y por supuesto en las semanas anteriores y los martes, aunque estemos en Semana Santa, estamos cumpliendo de poder llevarles y cultivar, sobre todo un mensaje de cultivar el espíritu, creo yo, y la calidad humana. En ese sentido nos acompaña Mare José Canales, quien es especialista de gestión del talento humano y como todos los martes nos acompaña en el segmento Gestionando Mi Ser. Ya habíamos hablado las semanas anteriores del autocontrol y hoy vamos a hablar coincidentemente con uno de la Semana Santa, donde hay que cultivar y controlar, creo yo, también, sobre todo los pecados capitales, la ira. Cuéntenos, bienvenida. Muchas gracias, Edgardo. Sí, vamos a hablar de la ira porque el martes pasado hablamos del autocontrol y lo definíamos como la capacidad de manejarnos a nosotros mismos. Sin embargo, en este proceso de desarrollar autocontrol hay detonantes que atacan este ejercicio, es decir, nos descontrolan fácilmente. Y uno de esos detonantes es una emoción que se llama la ira. La ira está definida conceptualmente en una emoción que la expresamos o la exteriorizamos con irritabilidad, con furia, con violencia y a veces hasta con resentimientos. Entonces, es una emoción que genera todo un cuadro fisiológico que nos predispone a actuar de tres formas básicas, a agredir o atacar, a huir o a quedarte paralizado. Sí, entonces, es importante que reconozcamos esta emoción para que una vez que la reconozcamos, establezcamos cómo es que caemos en un círculo de ira y qué podemos hacer para empezar a manejar esa emoción. Y qué interesante que, bueno, en el mundo occidental y cristiano, ¿no? Visto como uno de los pecados capitales que prácticamente te pueden llevar a la muerte en el sentido espiritual también. Pero hay otras visiones más orientales que la definen y la explican mejor. Me lo comentaba y creo que es interesante compartirlo con nuestros amigos televidentes. Sí, te comentaba que en el Islam, por ejemplo, la ira está definida como una debilidad. Decía Mahoma que la ira es como un carbón que vive en el corazón de los humanos. Sí, y es una debilidad porque fuerte no es el que puede atacar, fuerte es el que puede controlar su ira, dice el Islam. Entonces, definitivamente cuando no manejas adecuadamente la ira, esta te puede llevar o exponer a situaciones y circunstancias que van en detrimento de tu calidad de vida. Sí, ¿qué pasa cuando nos encolerizamos, cuando nos llenamos de ira? Te explicaba que en nuestro organismo fisiológicamente se dispara la adrenalina y la noradrenalina. Y entonces estas dos señoras juntas actúan inmediatamente en tu cerebro, específicamente en la amígdala en donde radica la capacidad de atención que puedes prestar a lo que está ocurriendo y la capacidad de responder con calidad a lo que estás enfrentando. Es por eso que cuando nos enojamos decimos nos nublamos, no vemos, no escuchamos, estamos cerrados porque el primer ataque es a tu cerebro. Luego va inmediatamente a tu corazón y lo que pasa ahí es que se acelera el ritmo cardíaco. Al acelerarse el corazón ocurre entonces que hay más flujo de sangre yendo por tu cuerpo. Y entonces tus venas que están diseñadas para transportar un flujo moderado de sangre tienen que ensancharse para poder hacer que ese flujo que el corazón está bombeando circule. Y entonces ahí es donde caemos en el problema de la presión arterial, se nos dispara la presión. Además, ¿verdad? Al estar fluyendo tanta sangre tu organismo está quemando azúcares porque necesita energías. Y entonces como nuestro organismo es un ser superviviente, él automáticamente reacciona creyendo que se nos va a acabar la energía. Y entonces va a nuestras reservas de energía y toma más energía de ahí. Por eso es que cuando nos enojamos y el enojón se nos pasó, el colerón se nos fue, no sé si has sentido que el cuerpo te queda temblando. Bueno, es por el montón de azúcar, de glucosa que te quedó circulando en tu cuerpo. Y ese es el primer paso para convertirte en un diabético. Y qué impresionante que una emoción mal gestionada, mal manejada o que incluso neguemos tenerla de alguna manera porque en ocasiones eso pasa, nos hace esas transformaciones, esas afectaciones físicas. Pero también creo que el mayor daño es cuando lastimamos a los seres más queridos. Y ahí es el tema que creo que genera después otro círculo más complejo en los sentimientos que nos resta gestionar. Así es. Vamos a ver, el mensaje no es que tienes que reprimir tu ira, ya porque es saludable expresar la ira. Lo que pasa es que tienes que saber cómo expresarla porque generalmente lo que ocurre es que cuando todo el cuadro que expliqué anteriormente se presenta en tu cuerpo, tu cerebro está listo para mandarte tres formas de reacción. Y las tres formas de reacción es atacás, huís o te paralizás. Y generalmente nosotros atacamos. Te daba múltiples ejemplos, ¿verdad? Que me ha tocado vivenciar de cómo la gente se comporta manejada por la ira y actúa de una manera que después lamenta, pero que ya el daño está hecho. Entonces, el tema acá no es reprimir la cólera, sino más bien saber cómo la puedo expresar. Y antes de eso, reconocer cuáles son los detonantes de mi cólera. Ya la frustración, por ejemplo, es un detonante, la presión, el estrés son generalmente detonantes de la ira. Entonces, tenemos que autoconocer cuáles son esos detonantes. Por eso es que en estas sesiones de los martes hemos hablado, el primer tema fue autoconocimiento. ¿Cuáles son los detonantes de mi ira? Me decía una de las personas hace unos minutos, cuando vengo en el tráfico quiero una tanqueta para que el que se me pase lo elimino. Entonces, identificar cuáles son esos detonantes y una vez que ya los tengo visualizados, identificados, empezar a gestionarlos. Ya, entonces, ¿cómo expresamos la ira? Vamos a conocer una técnica que se llama comunicación asertiva, la técnica del yo. ¿En qué consiste la técnica del yo? En expresarlo, pero de una forma racional, hablando, porque hablando se entiende la gente. Entonces, cuando ocurre algo, yo te digo, Edgardo, cuando vos haces tal cosa o decís tal cosa, yo me siento de tal manera. Yo te pido, por favor, que en adelante actúes de esta forma. Es posible. Y entonces, expresaste el sentimiento que tenés en ese momento y no dejaste que se elevara a una expresión agresiva. Por ejemplo, para evitar que la ira se le sube a los que están en el equipo técnico aquí, que estamos ajustados en el tiempo, en 30 segundos, un minuto, ¿qué le recomendaría a nuestros amigos televidentes para que en esta temporada, que realmente es para disfrutar en familia, para llegar a una reflexión más espiritual y fortalecer el carácter, puedan controlar y gestionar mejor la ira? Bueno, a nuestros televidentes, la escucha activa. Ya, escucha activa involucra la paciencia y el interés. Entonces, cuando alguien viene donde usted con un tema y usted siente que ese tema le puede ser un detonante de su ira, ármese de paciencia. Ya, escucha a las personas e involúcrese en lo que le está diciendo, preguntando por qué, cómo, qué pasa, para que usted pueda tener los argumentos y entender de qué se trata lo que te está hablando y no simplemente actuar agresivamente. Y a los muchachos de acá, seguramente el detonante de la ira puede ser la presión y el estrés con el tiempo. Hay que planificarse. Mil gracias María José Canales, especialista.